El papel de los universitarios cubanos ha estado siempre en la vanguardia del país. Con esta máxima se desarrolla la Jornada Científica Estudiantil de las Ciencias Médicas de Granma, presidida por autoridades del Consejo de Sociedades Científicas de la Universidad de Ciencias Médicas y del Consejo de la Federación Provincial de Estudiantes Universitarios. Los estudiantes estarán debatiendo trabajos que han realizado, encontrando la base en su área clínica fundamentalmente. Buscamos implementar o fomentar en nuestros estudiantes el amor hacia la investigación y la implantación de estos nuevos, cómo se pueden implantar estos nuevos temas actualizados a nuestra sociedad. Temas como la calidad científica en la investigación clínica, reflexiones desde una perspectiva metodológica y ética, fueron expuestos por el doctor en ciencias Julio César González Aguilera. Como la investigación es la vía que tiene la ciencia en la búsqueda de la mayor calidad del proceso en cuestión, los estudiantes de las ciencias médicas debaten en esta ocasión en torno a diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del área clínica. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.